Y vamos a Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro y el candidato Luis Ignacio Lula da Silva se enfrentaron en un debate a dos semanas de la segunda ronda de las elecciones. Ambos trataron de captar a los votantes indecisos, centrándose en Dios y en la corrupción. Durante el debate, ambos candidatos protagonizaron constantes enfrentamientos, lanzándose críticas e insultos. Ambos buscan sumar votos para la vuelta electoral decisiva de este 30 de octubre. Recordemos que durante la primera vuelta, Bolsonaro obtuvo el 43%, Lula da Silva el 48%. Como ninguno obtuvo el 50%, se van a esta segunda vuelta.